Durante miles de años, los humanos tuvimos poco o ningún avance en viajes o comunicaciones. Por ejemplo, los ejércitos del siglo XIX no avanzaban más rápido que las legiones romanas de 2000 años atrás, y una carta de Lima a Caracas podía tardar tres meses en llegar. Pero de repente, en pocos años, todo cambió a partir de los experimentos con la electricidad, que en principio fue considerada apenas como una distracción que emitía chispas misteriosas en las ferias de pueblo. Pero los griegos, dos mil quinientos años atrás, que ya la habían descubierto cuando frotaban trozos de lana con ámbar y pronosticaban algo más que una curiosidad de feria pueblerina, decían... Aquel que controle y descubra y magnifique esta fuerza será el dueño de todo el poder en el mundo. Y hubo que esperar hasta 1835 para que esa extraña fuerza que se movía a través de un cable eléctrico pudiera llevar palabras. El invento se llamó teleno. Y en pocos años, Europa toda, a excepción de Inglaterra, estuvo conectada y casi enseguida, el invento llegó a Estados Unidos y luego a Sudamérica. Pero faltaba aún algo inimaginable, aunque necesario. Unir al mundo y el reto era tener un cable entre Europa y América. Después de varios intentos, finalmente se empezó a atender el primer cable submarino. Pero como en una película cómica, fue estropeado por un pescador convencido de haber encontrado la anguila más grande de todos los mares juntos. En varios intentos fracasados, trabajaron el más poderoso barco norteamericano y el más poderoso de Inglaterra. Cada uno debería recorrer y lanzar lentamente al mar 3.000 kilómetros de cable para encontrarse a mitad del camino y conectar los dos extremos. Después de varios intentos con pérdidas millonarias, finalmente se logró la comunicación por cable entre los dos continentes. En términos de unidad física del mundo, no había sucedido nada tan importante desde el viaje de Colón. Por fin, el mundo era uno solo. Aquel primer cable empezó a funcionar un día como hoy, 27 de julio de 1866, en medio del frenesí de millones que se sintieron más unidos. Y debería ser siempre así, si ese mismo poder de la inteligencia no fuera utilizado tan bien, dolorosamente, para separar a esos mismos pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!